El siguiente reportaje según en la investigación periodística del equipo de AD Noticias, que lo confirma, es una mansión de 780 metros cuadrados en dos niveles, dos albercas, cancha de tenis, cancha de fútbol, una área boscosa, un huerto, cinco invernaderos, un lago artificial de 60 metros cuadrados en una zona exclusiva de Valle de Bravo. Lo primero, decir que le tengo toda la confianza a la maestra Delfina, la considero una mujer honesta, incorruptible. Y si hay esa irregularidad, esa presunta corrupción, se va a actuar. Hay que seguir limpiando de corrupción al gobierno los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y donde hay más corrupción ahora, sobre todo en el ámbito federal, es en el Poder Judicial.